Que nos va a contar algo de este fin de semana. Para este fin de semana, aquel que quiere hacer asados para varios, para festejar, por ejemplo, algo el domingo a la noche, festejando que al día siguiente no se trabaja, que es feriado, ¿qué les podemos decir? Les podemos decir a aquellas personas, Ari, que desde mañana y hasta el lunes, inclusive, va a haber un congelamiento de todos los tipos de cortes de carne que se conocen en las cadenas de supermercados. No en carnicería, sino solamente en las cadenas de supermercados. Congelamiento, entonces, hasta el lunes. Una medida que busca ponerle un freno de mano. ¿Te acordás que habíamos hablado hace muy poquito que desde principios de noviembre se habían detectado aumentos bastante significativos en el mercado de Liniers que comenzaron de a poquito a trasladarse a precios? Congelamiento, ¿qué quiere decir? ¿Al precio de cuándo? ¿Retroactivo a cuándo? A hoy, claro. Quiere decir que durante el fin de semana no aumente. No, no, sábado, domingo, lunes, la idea es que no aumente la carne. ¿Por qué? Porque ya se estaba comenzando a ver que había una remarcación constante. En la medida de mayor demanda podía aumentar el precio. Claro, ¿qué se encontraba desde el mercado de Liniers? Bueno, menos oferta y al mismo tiempo un mayor incremento de la demanda por cuestiones estacionales, por el fin de año, por las reuniones, bueno, mismo ahora por el fin de largo. Bueno, todas estas cuestiones hicieron que, sumado principalmente a la falta de oferta dentro del mercado de Liniers, bueno, justamente que haya un incremento de los precios, cuestiones estacionales vinculadas a las pasturas. Bueno, hay varios factores para tratar de explicar por qué hay una falta, una disminución, mejor dicho, de la oferta de Hacienda. Entonces, bueno, importante esta medida que busca tener una solución en el corto plazo, pero lo cierto es que preocupan los aumentos que se vieron en noviembre porque viene a romper un poco esta estabilización de precios que el gobierno había conseguido en los últimos cuatro meses a partir de las últimas medidas tomadas, ya sea con el congelamiento de cortes populares y con las restricciones a las exportaciones. Hubo, Ari, último dato que te tiró, una reunión entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, justamente para tratar este tema. Y si bien no se confirmó nada, te digo que no se descartan medidas adicionales al respecto para poder controlar los precios de la carne de aquí hasta fin de año. ¿Sos del vacío o del asado? Del asado. Muy bien, vacío. Bueno, en ese orden.